Hola amigos, son las 12 y 29 minutos del 31 de diciembre de 2022. Estamos a sábado y acabamos de correr el Trail San Silvestre de Barge. Estamos, como podéis ver, aquí aparcados en un parking a la entrada de Barge, por donde iba la carrera. Ya hemos recogido los trofeos, venimos del pódium, nos hemos comido ahora una naranja. Nos han dado allí en la zona de meta, había bocadillos con jamón, huevo frito, toda clase de dulces también, cerveza, Coca-Cola. Bueno, ya lo habéis visto. Y luego hemos subido al pódium, súper contento. Y ahora vamos a analizar un poquito la carrera, cómo ha ido, por mi parte, y un poco las impresiones de la carrera. Y también lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la organización, Tri Fitness 31, por invitarme a este trail. También al pueblo de Marcheta por organizar esta carrera el día 31 de diciembre. Que, bueno, mejor que irse por ahí a entrenar solo, pues venir aquí a hacer esta carrera, la verdad que ha sido un lujo y un placer. Y sobre todo quiero dar las gracias a todos los que habéis estado corriendo conmigo en la línea de salida, haciéndose fotos conmigo, diciéndome que os gusta el canal, dándome ánimos para que siga con los vídeos. Y la verdad que es una pasada poder transmitir, pues esto, ¿no? Esta pasión por correr y esta manera de vivir también, ¿no? Porque estos finales son una manera de vivir. Estar aquí el día 31 de diciembre, sábado, por la mañana, corriendo un trail. O el otro día corriendo una San Silvestre a las 9 de la noche, por asfalto. Y dentro de dos semanas estar corriendo el 10K de Valencia. Y dentro de un mes estar corriendo la media maratón de Sevilla. Y bueno, todo esto que tenemos en la mente para el año 2023, de lo que luego hablaremos en otro vídeo, pues es una forma de vida, es un estilo de vida. Y compartir todo esto en estos vídeos y que esto motive, porque parece ser que, por lo que me contáis, motiva e ilusiona a otros corredores a hacer lo mismo y a vivirlo ahí con pasión, pues la verdad que yo ya me siento por satisfecho, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues gracias una vez más a todos por los ánimos y por haberme dado las gracias a mí también por hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nos retroalimentamos, estamos como en simbiosis. Vosotros me dais motivación a mí y yo os doy motivación a vosotros, por lo tanto, no se puede pedir más. Vamos a analizar un poquito la carrera por mi parte, pues bueno, he salido a un ritmo contenido, más o menos controlando la carrera, de decir, no por encima de mis posibilidades, tampoco por debajo, a un ritmo bien, como habéis visto durante lo que hemos grabado en la cabeza, pues, íbamos ahí en la tercera posición, luego en la segunda posición, hemos ido adelantando. Pero la verdad que un poquito de no saber en la primera vuelta si los chavales que iban por delante eran de la prueba de 21K o si eran de la de 12, de la de 11, pues bueno, no lo sabíamos exactamente. Y al final, cuando hemos pasado por meta la primera vez, me han dicho que iba el primero y yo creía que iba el primero, realmente, y creía que los dos chavales que iban delante, pues habían entrado en la prueba de 11 kilómetros. Realmente solo uno de ellos había entrado en la prueba de 11 y el otro chaval, que era un chico inglés, que había venido a posta a correr esta carrera, no desde Inglaterra, supongo que estaría por aquí veraneando o lo que sea, pasando unos días, y curioso que vio en mi vídeo, vio mi vídeo de la carrera que hice, o sea, del recorrido que hicimos, vio el vídeo y le gustó. Y bueno, pues voy a subir la ventana para que no entre el aire, porque está haciendo un poco de aire, no vaya a ser que fastidie el audio. Así que cerramos una ventana y así ya no hay corriente. Bueno, pues esto, que me ha dicho el chico inglés que había visto el vídeo que hice yo del recorrido, que le gustó y se apuntó por esto, ¿no? Y la verdad que eso es una pasada. Y bueno, me dicen desde la organización que es un chaval muy bueno, es un chico de mucho nivel y evidentemente, como siempre digo, se ha ido como si fuese a correr el sprint trail, pero iba a correr la de 21, o sea, que iba súper fuerte y yo ni he intentado seguirle, ¿no? Cuando me he adelantado, le he dicho, ¿eres del 21 o eres de la de 11? Me ha respondido en inglés y yo no sabía lo que decía, por lo tanto, le he dejado ir. Y ya pues, cuando iba dando la segunda vuelta, como habéis oído en los comentarios que decía, yo pensaba que iba al primer clasificado, porque era lo que me habían dicho al pasar por aquí, por lo que yo había entendido al pasar por meta. Pero bueno, al final hubiera hecho la misma carrera, sabiendo que iba al segundo, sabiendo que iba al primero, hubiera hecho la misma carrera realmente, porque he tirado en la subida todo lo que he podido para abrir hueco un poco. Mi buena característica es que subo rápido, subo para arriba fuerte y puedo estar con los mejores en las subidas, sin problemas. Pero luego en la bajada, pues yo, la verdad que como no entreno las bajadas, pues tengo ahí un poco del handicap mío, esas bajadas técnicas, pero más o menos he controlado un poquito y gestionando un poco la bajada, pues realmente cuando se ha terminado la montaña, creía que iba el primer clasificado, como habéis oído. Bueno, cuando he entrado en meta, que no lo he podido grabar porque se había terminado la batería de la cámara de la cabeza, pues ya me han dicho que había quedado el segundo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Yo súper contento de haber quedado el segundo porque, como siempre digo, ¿no? Y ya lo he dicho antes, que cuando te gana alguien que tiene más calidad o que es mejor o que está en mejor forma o que ha gestionado mejor la carrera, pues hay que darle la mano, felicitarle y estar súper contento porque yo lo he dado todo. Yo no hubiera podido correr más rápido hoy. A lo mejor si entro al sprint con otro o me la estoy jugando en la última bajada, pues igual sí puedo correr un poco más, pero que realmente yo he dado mi mejor versión. Entonces yo estoy súper contento con el tiempo que he hecho, que al final los tiempos son un poco lo de menos en estas carreras de montaña porque al final lo que corres es por la posición, pero me gustaría saber qué tiempo he hecho porque es que ni lo sé. Una hora, 52 minutos, ¿vale? Y me salen 21 kilómetros, 140 metros. Bueno, la carrera al final yo la he disfrutado, que es lo importante, me lo he pasado bien, he corrido lo más rápido posible y esto es lo que hemos hecho. Súper contento, súper contento de haber entrado el segundo clasificado. Aquí tengo el trofeo que os lo enseño, qué bonito es, ¿eh? El trofeo de segundo clasificado de la General y luego tengo la medallita del primer clasificado de la categoría Veteranos, que es de 40 a 50 años. Yo tengo 47, pues bueno, tenemos estos dos trofeitos que nos llevamos para casa. Son recuerdos, son recuerdos bonitos de este día 31 de diciembre que hemos estado corriendo. También me han dado la cajita esta, supongo que tiene aquí dentro, bueno, pues productos de 3 geles de la marca Win It. No conozco esta marca, no la conozco, no la he probado nunca. Pues bueno, 3 geles, mañana que vamos a ir a salir en bicicleta, mañana los probaremos, los geles estos, a ver qué tal. Y aquí me viene también un recovery. Esto nos lo han dado los 3 primeros clasificados. Aquí tenemos un recovery que, mira, voy a probarlo, porque estas cosas, cuanto más pronto las pruebes, mejor. A mí me gusta probar las cosas. Si no, no sabes si están buenas o no. Así que vamos a echarlo aquí. Parece ser que es de vainilla. Y bueno, os voy contando un poquito, pues... Cuando he terminado la carrera, me he ido a huchar. Hemos recogido el pódium. Ahora hemos comido un poco. El bocadillito ese que nos han dado allí. A ver si esto cae o qué. Nos hemos comido una naranja también aquí que teníamos en el coche. Me gusta comerme una naranja después de... De estas carreras para desempalagar un poquito. Y ahora nos iremos tranquilamente para casa con el coche. Y no vamos a comer. No vamos a comer porque ya hemos comido bastante. Y ya nos esperaremos... Merendaremos un poco y ya a la cena. ¿Vale? A la cena de esta noche. Cena de nochevieja. Qué tiempos aquellos cuando nos íbamos de nochevieja, de fiesta con los amigos. Y nos íbamos a un local y habíamos comprado bebida y de todo para aquellas fiestas que nos pegábamos allá por los años 90. Y luego nos íbamos a la discoteca y estábamos hasta el amanecer o aún más del día 1. ¿Vale? Todos esos tiempos ya pasaron. Todos esos tiempos ya pasaron. Como digo, muchas veces eran otros tiempos. Lo vivimos, lo disfrutamos aquellas noches viejas. Y esto es lo bueno de la vida, ¿no? Que vas pasando fases y vas viviendo momentos que vives en el momento que toca vivir. Porque ahora, ahora con 47 años, la verdad es que si me dijeran... Bajaré, vamos a una discoteca tal, esta noche y tal. Y digo, ¿pero dónde vamos? Esta noche yo quiero irme a dormir pronto, cenar tranquilo. Y mañana me voy el día 1 en bicicleta a hacer mi ruta favorita. No sé si subiré a Benalli o subiré a las montañas de Enguera. Bueno, lo que sea, ¿vale? Pues esto es mi mundo ahora. El mundo aquel de aquellas noches de fiesta con los amigos y que no sabías cómo podía acabar la noche ni dónde iba a acabar. Ni siquiera si acabaría la noche. Eso ya pasó, ¿vale? Eso ya pasó. Y también quiero transmitir esto en estos vídeos, ¿no? Que no porque cumplamos años dejamos de hacer cosas y de pasárnoslo bien haciendo cosas, ¿no? Es decir, mira, como ya no podemos hacer aquello en lo que nos lo pasamos tan bien cuando nos íbamos para aquí y para allá de fiesta y tal, pues esto ya es un muermo, ¿no? No, no. O sea, cada momento en la vida, cada momento en la vida, cada edad en la vida tiene sus cosas, ¿vale? Y ahora estamos en este momento de la vida, ¿vale? Aquello ya pasó y ahora habrán chavales que están viviendo ese momento y se lo están pasando de categoría. Y ahora nosotros estamos en este momento. A ver cómo está esto. Bueno. Sí, está bueno. Está bueno. Está bien. Me gusta. De vainilla. Si estuviera el agua fresquita, estaría mejor. Y bueno, pues para terminar este vídeo ya, deciros eso. Es que cada momento en la vida tiene sus cosas. Que ya tuvimos aquellas noches de fin de año, de fiestas, hasta el amanecer o aún más. Y luego tuve también aquella época de subir montañas y estar solo en las montañas y vivir aquellas noches viejas en la Cumbre de la Neto, cerca de la Cumbre de la Neto, en el Libón de Coronas. Nochevieja. Nochevieja en el Lustó, en el Culfreda, en el Collado Puertas de la Munia, otro 3000. Nochevieja en las fuentes de Carriona En las montañas Palentina también Nochevieja en la Sierra de Vernia Nochevieja en Belchite Nochevieja en las ruinas de Belchite Viejo Madre mía, Nochevieja en el Monte Caro también Allá arriba, en la montaña más alta de la provincia de Tarragona Bueno, hubo 6-7 años Donde cada Nochevieja estaba en la cumbre de una montaña Y estaba haciendo una actividad en la montaña Y una vez en solitario, otra vez en compañía Ha habido muchas Nocheviejas Nocheviejas cerca del San Millán La cumbre más alta de la provincia de Burgos Madre mía, es que son muchas Nocheviejas las que he pasado en las montañas también Y fue una época Y la Nochevieja que estuvimos en la San Silvestre Vallecana Hace lear en el 2018 también Han habido diferentes momentos y diferentes Nocheviejas Y ahora estamos en una época de decir, bueno, yo quiero quedarme en casa, tranquilo Hacerme mi cena con la familia Y luego ir a dormir pronto, levantarme mañana temprano Irme a entrenar con la bicicleta Recuperarme un poco de soltar las piernas Comenzar el día 1 de enero con buena forma O sea, lo que quiero es esto O sea, si ahora me dices No, maja, vámonos a las montañas a subir No me apetece, no me apetece Si me dicen, vámonos de fiesta Tampoco me apetece Me apetece esto, me apetece esto Haber venido hoy aquí a correr Disfrutar de esto, hacer estos vídeos Y con esto comenzamos el año 2023 Con esta forma, con este estilo de vida Hubo otros momentos Con otros estilos de vida Y ahora toca este Yo supongo que esto que estoy contando Le habrá pasado a todo el mundo Porque es como un día en el que haces Voy a bajar un poco la... Hace un poco de calor aquí Este día es un poco un día especial Porque es un poco que resume todo lo que haces durante el año Es decir, si tú estás yéndote de fiesta cada 2x3 Pues el día de Nochevieja quieres irte de fiesta también Si estás subiendo montañas cada 2x3 Pues el día de Nochevieja quieres irte de subir una montaña Pero si estás cuidándote y estás corriendo carreras Y estás metido, involucrado en este proyecto de hacer vídeos y tal Pues al final el día de Nochevieja y el día 1 Mañana, pues lo que quieres es seguir haciendo esto, ¿no? Es hacer lo que te gusta, lo que te gusta Tienes fiesta, puedes hacer lo que te gusta No tienes obligaciones Por lo tanto, haces lo que te gusta En cada momento de la vida Y yo ahora estoy en esto Y por esto hago esto Y la verdad es que me lo estoy pasando de categoría Y me alegro que esto que yo me lo paso de categoría Lo pueda transmitir a otros corredores Y que sirva para motivar Y para que otros se vean identificados O sigan haciendo lo que les gusta Y que lo disfruten Y bueno, pues nada Desearos una vez más Feliz año nuevo a todos Que lo paséis bien esta noche Los que salgáis de fiesta Porque estáis en periodo de fiesta Que lo paséis bien Y como decía mi padre Con ishiment Con ishiment Conocimiento Y a disfrutar Y los que estéis en el plan De cuidaros De estar en casa De estar tranquilos Pues también Que lo paséis tranquilo en casa Que lo disfrutéis Igual que lo voy a disfrutar yo Pues de esta manera Cada uno En su estilo Pero todo el mundo pasándoselo bien Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!